Con el objetivo de encontrar elementos que pudieran arrojar información sobre algún delito, personal técnico de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil llegó la noche del viernes 24 a las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social. La intervención de las autoridades fiscales se dio luego de que miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Inclusión Social, Citrasis, denunciaran que en la instalación, jefes de algunas áreas estaban ordenando la destrucción de documentos que contienen información pública. El material destruido fue encontrado este viernes en un basurero ubicado atrás de la residencial presidencial en la colonia Escalón. Estamos realizando un registro en las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social a fin de verificar tanto elementos de carácter documental como también de carácter pericial y determinar si tenemos elementos que en un futuro puedan ser analizados en una investigación penal. Sí, hay dos escenas que estamos trabajando en este momento, una en las afueras de acá de la Secretaría de Inclusión Social, en donde se nos informó del hallazgo, particularmente en la parte de un basurero, de algunos documentos destruidos. Así es que esa parte se está trabajando con la División Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil y Personal Fiscal a fin de recolectarla. Después se va a hacer sometida a los análisis pertinentes para determinar qué tipo de información es la que esos documentos contenían. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.